Hoy estamos con David Zotero que nos presenta un disco muy especial, 1980, un disco con canciones muy bonitas en las que hablas de prácticamente todo. ¿Y por qué volver a 1980? Pues vuelvo a la década de los 80 porque ahí fue donde descubrí yo lo que me gustaba la música. Entonces ha sido un viaje a reencontrarme con ese pequeñajo que escuchaba la música sin todo lo que le ponemos ahora a nosotros, yo que me dedico a esto, sin toda la presión de sacar un disco, de vender o no vender, con toda la presión de le gustará a la gente o no. De repente nuestras conciencias se hayan llenado de preguntas y de inquietudes con respecto a la música que hay que liberar para hacer cosas realmente originales y sentirlas de una manera libre y que esos niños de hoy en día que la escuchan, o yo cuando era así de niño, lo escuchaba así, simplemente por el hecho de disfrutar de la música, cuando tocaba un teclado lo tocaba porque me divertía y he ido como a buscarme a mí mismo, a ver qué me tenía que aportar en ese aspecto. Y bueno, me he encontrado con un yo super majete, que me ha encantado recontarme con él. Y has vuelto a 1980, a los 80, pero también te has puesto esas canciones que tú escuchabas cuando eras pequeño. Total, de hecho la inspiración de este disco ha sido muy buscada y muy marcada poniéndonos todos los días grandes éxitos de los 80 que nos habían marcado tanto a mí como a Tato La Torre, que es el productor que ha hecho conmigo este disco, todas esas canciones. O sea, nos hemos metido a fondo en Rockset, Eurythmics, Cyndi Lauper, Madonna, Talking Heads, Death Leopard, Aerosmith, los primeros discos de Guns N' Roses, de Metallica, todos los discos de los 80 que nos habían marcado a nosotros a nivel sonido, a nivel estética, a nivel más estético que de letras, ¿no? Porque la estética musical que yo siempre he seguido ha sido la estética musical inglesa y americana, siempre me ha gustado la música más de Estados Unidos, más que la española, que la descubrí un poquito más tarde, pero bueno, tenía mucha influencia la música de Estados Unidos, mis padres viajaban mucho a América, mi hermano también, y me llegaban muchos discos de fuera y esos han sido los que me han marcado un poco mi imaginario de lo que es la música de los 80, que es lo que tratamos de hacer un homenaje aquí, aunque no es temático el disco, ¿sabes? No es un disco que suena solo a 80, tiene canciones que son súper orgánicas, otras que suenan muy a pop actual y otras que suenan muy ochenteras. ¿Y cómo fue ese momento de meterte en el estudio y empezar a escuchar los sonidos de los 80? Porque la música ha cambiado muchísimo. Sí, pero realmente en la actualidad, grandes artistas que me encantan y grupos que me gustan rescatan todos esos sintetizadores, que yo creo que son al final los que le dan... Hay dos características que yo creo que son los que le dan la estética a los 80 como la tiene. Una son el proceso de síntesis del sonido a la lógica, que realmente cuando evoluciona de verdad, empieza evolucionando en los 70, pero en los 80 es cuando agarra una gran dimensión y explota y de verdad que hay unos sintetizadores que son una locura y que te permiten llegar a sonidos que no te los imaginabas, ¿no? Que eso es lo que realmente uno le explota a la cabeza, ¿no? Porque cuando oyes un sintetizador y te llama la atención como te llaman los 80 es porque no lo habías oído nunca. Y otras son las cajas de ritmos. Las cajas de ritmos de los 80 marcan mucho la estética de sonido a los 80 porque casi por primera vez empezamos ya a concebir la industria de la música y los grandes discos basados en ritmos que están creados con una máquina y que son de alguna manera perfectos en tempo, ¿no? Y sobre eso empieza a evolucionar todo lo que es la música dance y todo lo que es la música electropop. Y ahí es cuando se empieza a fusionar también y empiezan a surgir los primeros toques del techno y del bacalao, ¿no? Todo eso que luego en los 90 explotó, pero su origen son todas estas cajas de ritmos que lo que te hacen es volverte la música matemáticamente perfecta y que tu cerebro sepa exactamente cuándo va a venir el siguiente golpe. Antes, en los 70, 60, toda la música que se grababa a nivel de tempo estaba grabada a tempo perfecto, pero no tenía esa matemática perfecta de las cajas de ritmos, que también había algunas en los 70, pero eso en los 80 cuando explotan. Y sobre esas dos bases, sobre las cajas de ritmos y sobre los sintes, han sido los que hemos basado un poco la estética del sonido de este disco, ¿no? Y está muy de actualidad porque muchísimos grupos, por ejemplo, a mí me encanta Fénix, que es un grupo que me flipa. Y Fénix lleva muchos años haciendo música con una estética ochentera y con aromas de los 80. Y me parece que tampoco es que hayamos nosotros puesto ahora en valor nada que no esté sucediendo en muchos otros grupos, en muchas otras bandas. Y simplemente sí que me parece que encaja mucho con mi forma de entender la música porque desde muy pequeño cuando empecé a componer y hacer canciones me decían que sonaba muy 80, esto lo que decía. Entonces ahora resulta que los 80 están muy guay, pues mira, yo lo he ido haciendo muchos años. Y yo quiero saber cómo fue una de tus canciones, como ya no estás, has recreado tus fotos de cuando eras pequeño. ¿Cómo fue ese momento de abrir el álbum de fotos? Bueno, yo la verdad es que lo tenía bastante en mente ese álbum de fotos porque la había usado para varias cosas en mi vida y sabía más o menos qué es lo que me podía encontrar ahí. No hubo nada que me sorprendiese, tipo, joder, esta foto. Pero sí que la verdad es que el trabajo que hemos hecho con el arte del disco, que está basado en esas fotos y en incluirme a mí dentro de esas fotos, ahí sí que ha estado la verdadera magia del proceso de este 1980. Que meterme dentro sí que ha sido un shock. La primera vez que me vi a mí dentro de esas mismas fotos conmigo, primero que ha sido muy terapéutico, porque muchas de las cosas que te preocupan en tu vida y que te desgastan un poco el cerebro, te das cuenta que de alguna manera cuando eras así de chiquitín no existían. Y muchas de esas cosas te las creas tú solo, no son ni siquiera reales. Así que meterme dentro de esas fotos y encontrarme con mi yo chiquitín me ha hecho de alguna manera liberarme un poco de toda esa presión y volver a jugar un poco más. También me imagino que tú veías esas fotos y decías, fíjate, aquí estaba preocupado por tal cosa y eso no tenía ningún valor, ¿no? Sí, yo creo, fíjate, que viví una infancia muy poco preocupado por casi nada. La verdad es que me sentía un niño... Bueno, eso está bien, dedicarte a jugar y a divertirte. Sí, luego cuando llegaron la época de las notas, que ya eran más relevantes, pero se llegaron a los 90. Entonces yo creo que ya eso era cuando tenía 13, 14 años. Eso mejor no tocarlo, ¿no? Que de verdad, la década me saldría un disco mucho más traumático. Más guerrero. Si hubiera sido 1990 al mes de 1980, yo creo que hasta los 10 años, que más o menos eres niño y no te preocupes, viví bastante feliz. Vivía a las afueras de Madrid, en un sitio donde había mucho verde, donde montabas en bici, donde realmente conectabas con la naturaleza, conectabas con la vida de otra manera, no había mucho tráfico, no había mucha gente alrededor, era todo bastante tranquilo. Y Madrid me daba como mucho respeto, era como no, no, Madrid, ojo. A ir a la gran ciudad era como un paso ahí grande. Y me encantaba vivir, pues eso, en las afueras. Y vivir con mi bici y disfrutar de los pajaritos y el aire libre y de las piscinas de verano. Bueno, algo de melancolía sí te ha generado también. Sí, yo tengo un toque de melancolía también en mi música, a pesar de que todo el mundo dice que tiene muy buen rollo y que... Pero sí que tiene un... Te hace pensar un poco también. Sí, pero no es solo buen rollo y ya está, barato, ¿no? No es buen rollo el barato de venga a divertirse. No, no, tiene un punto de melancolía. Y a mí me gusta la melancolía también. Me parece que la melancolía muchas veces está ahí como... como si lo hubiéramos desertado en nuestra vida y no sirve para nada. Y la melancolía a veces es buena y nos hace reflexionar, igual que la tristeza, igual que muchos sentimientos que a veces en este mundo del happiness all the time, ¿no? Y de post en Instagram de qué feliz soy hoy. No. La tristeza tiene un papel en tu vida, la melancolía tiene un papel en tu vida, reflexionar sobre lo que te duele tiene un papel en tu vida y no podemos obviarlo porque nos estamos quitando herramientas para aprender. Y yo la reconozco en mis canciones y la uso. Y me parece que eso es parte de la felicidad. Al final todo es una línea entre estar feliz y estar triste y una línea. Y estar siempre viajando y cogiendo cosas de un lado y de otro es parte de la vida. Y no te puedes quedar solo en un lado porque entonces es que estás reprimiendo otro lado que, ojo, cuando salte te va a hacer daño.